¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a proseguir chicos, vamos a continuar con el Wild Throw que comenzamos de Banjo-Toye. Bien, pues actualmente ya vamos en el nivel número 7 chicos, sí. Ya vamos en el séptimo nivel. Entonces bueno, veamos los números. A ver, actualmente llevamos... ¿Qué pasó? Actualmente llevamos... Aquí está. Casi nueve horas de juego chicos y llevamos sesenta y cuatro quidits. ¡Wow! Pues eso sí se decía mucho chicos. Bien, pulsar F7 para recuperar Sevestite anterior. Listo chicos, pues aquí estamos frente al nivel número 7. Entonces bueno chicos, vamos a comenzar. Bien. Entonces, comencemos. Bien, en este nivel chicos, lo primero que voy a hacer yo creo que va a ser derrotar al par de dragones que hay aquí en este nivel chicos. Sí. Dado que si no nos derrotamos al principio, andar en el nivel se vuelve todo un desafío porque a cada ratito nos van a estar lanzando ataques. Así es chicos, entonces mejor de una vez. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo primero que voy a hacer. Bien. Vamos a comenzar. De esta manera. Para ello... Ah miri, ya se activó el dragón. A ver... Voy a activar Esto chicos, ahora Con este switch chicos voy a poder Abrir Aquí como para teletransportarte De una a la otra Ahí viene otro poquito y te caes en la lava A ver ponte aquí cerca Y Mocos Ahí está chicos Bien Ya no está lanzando más Así me voy a esperar chicos, a que te deje de lanzar Creo que ya Ah no, todavía le siguió lanzando Bien Pues vamos a subir chicos Vamos hasta allá arriba, miren chicos Hasta allá arriba Ahí va yo, me vas a chocar Pero porque tienes que bajar en exceso cuando chocas Así Bien Entonces Vamos a comenzar chicos Aquí se encuentra El primer Dragón Así es chicos, aquí está el primero Que nos dice Ah Dice Tu debes de ser el repartidor de pizzas No Dice Solo el cazajil del lugar Mientes Dice Yo sé que tu traes Mi pizza especial en esa mochila Que no la traemos Entonces te comeré a ti Bien Bien A ver Eso mero chicos Hay que lanzarle un huevo de hielo Está frío Pues claro que está frío Es hielo Dice Déjame probar un poco Ahí está A ver Aguas van yo Ahí ya está Pues yo creo que hasta ahora me voy a ir para acá Sí Ahí ya está Muy por arriba Detrás del cañón yo creo que está bien Ay Van yo te voy a subir encima del cañón D No van yo Ay Dios mío Ahí ya está Lánzale 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 A ver esperemos Ahí ya está Eso mero Ya quedó chicos Genial Dice Espera Dice He cambiado Dea Dice Olvida la pizza Pero estoy seguro que mi hermano Sigue queriendo la suya Ah Pues en el otro volcán chicos Dice Iré por un par de hamburguesas Con el gran Al Si ve con el Bien Pues vamos entonces Donde es donde estará La bajada chicos De este lugar A ver A ver Ah ok Se encuentra aquí chicos Bien voy a Antes de irme voy a capturar Un Algunos huevos De Oigan la música Se detuvo verdad ¿Por qué? No lo sé No tengo ni idea chicos La verdad no sabré decirles por qué Bien Pues ahora chicos Me voy a ir yo creo que para acá Si Ahí está hace mucho tiempo en bajar banjo Ahí estamos A ver Bien Bien Una vez aquí, oh miren una animación, nos dice que los escáneres indican que los niños salieron cuando la puerta se abrió, y bueno van a echar un vistazo manual, nos dice que detectan viento terrícola, y nos dice que él está calculando que no será fácil bajar, y nos dice, hey, ¿qué está pasando? Y, se cayó, dice, activando jetpack, ups, dice, url, yo estoy bien, espera un minuto, no, yo no, yo estoy muerto, Dios mío, qué barbaridad Bien, pues bueno chicos, aquí lo que vamos a comenzar a hacer, pues es necesario que vayamos y hablemos con este amigo que está acá Sí Uy, vámonos, 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 que aquellos nos patean ¿Qué dices tú amigo? Dice, yo soy gran pie, dice, yo tengo un enorme pie, eso es bueno Sí, dice, no es genial, y si tú intentas atrapar mis zapatos, tú lo verás en primer plano Pero esos zapatos ni siquiera te quedan Dice, no importa, dice, no los obtendrás A ver Oh, Jedi, sí chicos, este nos va a patear Pero, bueno, esperemos Esperemos a que se active el dragón ¿Dónde está el dragón? Ya se activó chicos Ya se activó Nos dice, ¿qué haces paseando por mi glaciar sin permiso? Ah, pues aquí ando nomás Ahora Y, mocos Ouch, mega, ouch Dice, oh no, dice, mi pobre enorme pie, dice ¿Dónde está el kit de primeros auxilios? No lo sé Bien Aquí chicos, voy a andar un ratito Porque necesito que me dejen de lanzar De esas cosas Son como hielos, no Ahí está, ya, son suficientes Ahora Pues vamos a subir chicos Ahí vamos con ese enemigo Vamos, vamos, Banjo Y aquí vámonos hasta la parte superior Ahí está Y ahora sí chicos, vamos a entrar aquí Que es necesario que derrotemos Al Segundo Ahí está Atrapemos algunos de hielo Y preparemos los de fuego Ahí está Oh oh Chilibili El dragón congelado Nos dice Tú debes de ser el repartidor de pizzas Que venció a mi pobre hermano Él intentó comernos Dice Y supongo que tú quieres pizza también, ¿no? Sí, por favor Yo ordené una especial Dice Bien, pues no hay Dice Estoy seguro que tú tienes Dame mi pizza No, no te voy a dar tu pizza No sé lo que te voy a dar Es algo calientito Dice Ay Eso quema Claro que quema Ahí está Genial Dice Déjame probar un poco Bien, este es más rápido chicos Sí Este es más rápido Así es que bueno Ay, ay Ya me dañó Bueno, no importa No, sí importa Ay Ahí está Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está A ver Puso su lengua aquí mismo Donde yo estaba chicos Eso realmente es malo Ay, ay, ay Eso me lo corre Banjo Se van a venir matando Ay, correle Banjo Y aquí a disparar Ah, genial A ver Y si me espero aquí chicos Yo creo que sí Esto es sensato Y prudente Ahorita que tengo poca energía Es innecesario que me espere Ahí está Córrele Banjo Córrele Córrele Apenas Cazole chicos Cazole es más rápida Ah, genial Je Y magnífico Ahí está chicos No dice Detente Dice Ya no quiero pizza Dice Eh Dice Oigan Cabezas huecas Ya los congelamos Ya los matamos A los dos Dice Nos merecemos un trofeo Un trofeo Eh ¿Qué te parece esto? Ah, este me parece un muy buen trofeo Jeje Si Bien Y ya se va chicos Dice Ahora dice Eh Yo creo que ¿Dónde quedó el McHiggies? Ah Ya Pues ahí es donde puede También se compra comida ¿Verdad? Genial Pues ya quedó chicos Magnífico Magnífico Lito chicos Pues tenemos todos los huevesillos Así que podemos irnos Si Bien Pues ya sin dragones chicos Ya va a ser mucho más fácil Ajá Ya va a estar mucho más chido el game Si Porque esos dragones causaron muchos problemas Bien chicos Yo creo que voy a bajar por aquí Si Ah, banjo A ver Si Voy a Voy a activar esto Y como veo que tiene muy poca energía este amigo Yo creo que lo voy a poner a dormir A ver banjo Necesito que te duermas Y es que durmiendo banjo Y Absorbe mucha energía banjo chicos Ajá Suficiente Ahora juntémoslos Eso mero Ya recupero prácticamente toda su energía Vámonos entonces con Cazole ¿Cuánta energía tiene Cazole? Ah, bueno no tiene mucha Pero pues ese es suficiente Eh, que dijiste ¿verdad? Ahí está Magnífico Ahora Pues hay que subir aquí chicos Arriba ¿Qué habrá aquí arriba? Pues a ver Ay Cazole Como que avanzaste muy rápido Ahí está Eso mero Aquí chicos Ah, ok Eso mero Así Cazole Ahí está Genial Pues vamos entonces por los tenis ¿Dónde estaban los zapatos esos? Ah, ok Estaban acá chicos Acá estaban los zapatos esos Sí Sí Bien Pues bueno chicos Con los zapatos Subiremos una vez más Hasta la parte superior Del volcán Y es que ahí chicos Hay algo que me interesa Sí En la parte superior ¡Ay, córrele! Porque si no Aquel sale y te pega Sí Y eso obviamente No es nada bueno Bien Ahí está A ver Cazole Vamos con Cure Porque Tú Cazole Luego a veces Te mueves muy bien Ahí está Ah, genial ¿Qué pasa aquí? Nos dice Ahora Que ya no cargas con el gran oso Podrás Por el aire Ventoso Salta alto Deja el Z Presionado Sin usar Pads Ni plumas rojas Habrás volado ¡Órale! Este me gusta chicos ¡Auch! ¡Mega! ¡Auch! Sí chicos Este movimiento Me gusta Mucho La verdad Es uno de mis favoritos Sí chicos Bien Y para estrenar Este querido movimiento Lo que voy a hacer chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se atreve a desafiar A este pequeño dragón? ¿Eh? ¿Quién se apunta? Este chicos Este movimiento Me gusta mucho La verdad ¿Por qué puede uno volar Sin utilizar plumas rojas Ni nada de eso Ajá Y bien chicos Pues vamos a estrenarlo aquí Mmm Aguas con aquel Imbécil Que anda ahí abajo Sí Bien Ahí está Comencemos Aquí está el primero chicos Y pues no Allá veo que aparece El segundo Ok Mmm Sí Aquí Es Es como eso Adentro de un volcán Chicos Pues supongo Que por eso está No tóxico va Pero Pues sí ¿Verdad? Hay mucha actividad Chicos Aquí Aguas No se van a caer en la lava Porque Caerse en la lava Es muy peligroso Ahí está Listo A uno entonces Al tercero ¿Dónde aparece? Ah genial Me voy a ir por acá chicos Sí Me voy a ir por acá A ver ¿Dónde? ¿Dónde aparece? Ok Ahí está Mmm Ahora Sí chicos En línea recta es mejor Ahí está Ahora Ah pues Me voy a ir Como si fuera la salida Chicos Sí Mmm Aguas 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 Que te me lastimas Y eso es malo Aquí chicos Ah ok Mmm Voy a buscar Una manera De evadir Esa cosa Que ande volando No me vaya a venir Dañando Entonces sí Eso complica mucho Las cosas Ah pues miren chicos Aquí está arriba Entonces ya nada más A ver A ver A ver Para adelante Para enfrente Ahí está Bajamos aquí Eso mero Y ahí está el gigi Chicos Sí Ah miren Y ahí como que se va directo Entonces ¿Qué serán aquellos letreros Chicos? La verdad no lo sé La verdad no lo sé Ahí está Ay Ay Vámonos de aquí Ahí vamos Hay cámara 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 por favor Sí A ver Veamos Que dirán estos letreros Dice este Ah Me dice Que Hay un Hay un acceso directo Entre Jumbo 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 Solo una pelota ¿Puedes saber dónde está la salida de este lugar? ¿Dónde está la salida? No, ven. A ver, a ver, a ver. Ah, ya está, chicos. Ahí está. Dejemos aquí. Y ahora sí, vámonos. Z. ¿Qué? ¿Por qué vuelas para un lado, Cazole? Si estás viendo para adelante, no te puedes ir a un lado. Ahí está. Bien. Ah, genial. Pues ya estoy mucho mejor, chicos. Bien, pues yo creo que aquí no puedo hacer mucho por ahora, ¿verdad? Así es que, genial. Espero que tengas energía. No, creo que no, chicos. Bien, yo creo que es momento de irme. Me voy a ir para allá, chicos. Sí. Me voy a ir volando para allá. Ahí es, chicos. ¿Dónde está aquel Jinjo? Ven el Jinjo que está ahí. A ver, Cazole. Captúralo. Bien, aquí, chicos. Ah, ya tengo que bajar esas. Entonces es lo que voy a hacer. Oh, miren, le pegué a la segunda. Oh, my God. Oh, my God. Le pegué a otra. Oh, ¿por qué no le pego a la primera, chicos? ¿Debería de pegarle a la primera o no? Ahí está. Ahora sí ya le pegué. Bien. Pues entonces, chicos. Vamos a volar para allá. Hacia acá, chicos. Sí. Ahora. Ahí está. Pues ya, chicos. Yo creo que ya podemos irnos. Ah, no, miren. Faltaron esas. Faltado esa. Y faltó esa otra. A ver, Banjo. Ahí. Listo. Genial. Pues bueno, chicos. Ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Empecé a que bajar, chicos. Sí. Vámonos por acá. A ver, aquí hay que quemar a ese. ¿Qué pasó? Atrapa la energía acá, Sole. Porque. Ahí está. Eso, miren. Vámonos aquí con Curia. Vamos a ir bajando, chicos. ¿Qué hay aquí? Genial. Aquí está, miren. El gran dragón. Lanza. Fuego. Aquí es para subir, va. Pero no creo que por el momento. De arriba vengo. Pero si es que no necesito nada de eso. Hmm. Ah, miren. ¿Qué es esto? Ah, es un Jinjo falso. No era de veras. Hmm. Pues ya creo que aquí no hay más nada. Entonces vamos a seguir bajando. Hmm. ¿Qué hay para acá? Hmm. ¿Qué hay aquí? Hmm. Ah, miren. Allá hay una hoja de... De... Ah, ok. Pero necesito... Ahí ya está. A ver, ¿qué suele? Aguas, ¿qué suele? Aguas. ¿Qué necesito hacer, chicos? Ah, ya. Necesito subir acá arriba, chicos. Sí. Ahí ya está. Lo bueno que no destruí esos de hielo, chicos. Porque esos me ayudaron mucho. Ahí ya está. Pues yo creo que uno de estos basta. Aquí está, vamos. Vamos, 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 Roboca Sole. Atrapa aquella cosa que se encuentra hasta allá. Atrápala y regrésate. O... ¿Qué puedo hacer? Vamos, Roboca Sole. Tienes que llegar corriendo a la salida. Ahí ya está. Bien. Hmm. Pues ahora... Y sí, chicos, miren, no hay... ¿Qué pasa si destruyes los dos? ¿Podrás subir? Uh, a lo mejor si te lanzas como desde acá. Yo creo no. Yo creo que a lo mejor sí no. A ver, Z. Y no, chicos, ¿quién sabe? No, si los destruyes, ¿quién sabe cómo? ¿Podrá uno subir? Bien, pues entonces vámonos ahora sí. Vámonos de aquí. Bien. Pues ya tengo todos los movimientos hechos, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay aguas con esa cosa. Aguas con este enemigo. Ahí está. El ataque de casualidad como que al mismo tiempo es más debilucho, ¿verdad? Ah, genial. Lo bueno que atrapé plumitas de estas. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó contigo? Eso, mero. Listo. Pues vámonos, chicos. Vámonos con Banjo. Ahí está. Voy a ir a la parte inferior, chicos. Voy a ir a activar... Un switch. A ver. Aguas Banjo. Voy a salir cayendo ahí. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, cámara. No te me agoltes. Pues ahí está aquel, pero pues no podemos hacer nada con él. Bien. Eso, mero. Y aquí que hay una nota musical, ok. Listo. Desde aquí, chicos. Creo que podemos descongelar aquel que está allá, miren. Sí. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a descongelar aquel. O no puedo descongelarlo. No, a lo mejor no, chicos. A lo mejor necesito venir más tarde. Bien. Ahorita, chicos. Ah, miren. Ya puedo viajar entre estas áreas. Bien. Vamos a la parte superior. Bien. Vamos a comenzar primero, chicos, con el mundo de... Hielo. Digo, el de fuego. Vamos a hacer primero lo de hielo. A ver, a ver, a ver, Banjo. Necesito que me derrotes aquel... Ay, córrele, Banjo. Córrele, 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 córrele. Cúrrele, Banjo. Cúrrele. Sí. Eso, mero. Y al mismo tiempo, chicos, voy a atrapar más notas musicales. Eso, mero. Bien. Mmm. Ahora, pues yo creo que hay que subirnos. ¿Puedo subir por aquí? Ah, sí. Magnífico. Ah, pero no llego a ningún lado. Mmm, bien. ¿Qué hay aquí, chicos? Una máquina, dice... El switch está... Ok. Oxidado. Dice, necesito más peso. Bien. Supongo que voy a venir ya después. Mmm, bien. Por el momento, chicos, vamos. Vámonos, vámonos de aquí. Bien. Estando en este lugar, chicos... Mmm... ¿Qué debo de hacer aquí? Ah, debo de ir primero allá arriba, ¿no? Sí, primero allá arriba, chicos. Bien. Mmm, más o menos. Ah, con mucho cuidado porque está ese... Ese... Ese volcancito ahí. Y adentro contiene uno de esos, miren. Sí. Bien. Ahí está, vámonos, chicos. Por el momento es seguro pasar porque lo acabo de eliminar. Y no se reintegran tan rápido. Listo. Listo. Aquí abajo, chicos, estaba... Un Jinjo, ¿verdad? Lo alcancé a ver. Mmm, a ver, aguas. Ahí está. Uy. Ahí está, chicos. Bien. Pues voy a utilizar a Banjo. Sí, necesito utilizar a Banjo, chicos. A ver. Uy. Eso, me va a ir por arriba. Listo, chicos. Ahorita... Pues debo de entrar ahí en esa agua hirviendo. Esa es agua hirviendo, chicos. Dice... Cuidado. Los que caigan en agua excesivamente caliente... Se pueden cocinar. O a no ser que yo me proteja, chicos. Miren. Ja. Ando en agua hirviendo, chicos. Pero no hay ningún problema. ¿Tú, Jinjo, qué haces aquí? Esto es agua que está a mil grados. Sí. Esa agua está a mil grados. Pero miren. Con la... Con la mochila, chicos. Yo puedo estar aquí en el agua y no hay problema. No me quemo. Ahí está. Listo. Ahora sí. Pues vámonos entonces. Ah, ni me fijé de la mano. Ni me acordé, chicos, de la mano que estaba ahí. No. Bien. Ah... Sigamos viendo. A ver para acá. ¿Qué hay? Uy, uy, uy. Aguas con esta otra. A ver. Aguas con esta otra. Eso muero. Ahí está. Mmm... ¿Qué hay acá, chicos? Ah, acá está la estación de tren. No. Creo que esta es la estación de tren, chicos. Si no mal recuerdo, esta es la estación de tren. Sí. Pero necesito entrar para ver qué hay aquí. Oh, sí, chicos. Aquí está la estación de tren. Pero, pues... Nada por aquí, nada por allá. Mmm... Pues ahí está, chicos. ¿Qué me dice el tren ahorita que está cerrado? Me dice, Chufi está viendo las pinturas en Terridagilandia. Mmm... Pero no puede venir por mí. No. No puede pasar por mí, puesto que está cerrado todavía el acceso, chicos. Sí. Necesito abrirlo. Y para abrirlo, creo que... Ah, pues, cámara. No te me acerques mucho. Ahí está. Bien, allá se encuentra una pieza de One y Com, chicos. Entonces, yo creo que me tengo que ir hacia acá, ¿verdad? Eso me lo van yo. No te... No te quemes. Bien. Pues yo creo que aquí va a ser necesario que venga más después, ¿no, chicos? Por el momento, pues, creo que no puedo hacer más. Bien. Entonces, salgamos de aquí. Bien. Bien. Bueno, aguas, 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 aguas. Que aquí el camino está muy estrecho, chicos. Sí. Bueno, no muy estrecho, sino más bien que no hay mucho lugar a dónde ir. Bien. Aquí, chicos. Ah, ok. Voy a ir para acá. Sí, necesito atrapar las notas estas que hay aquí, chicos. Aguas, 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 aguas. Eh, hay más notas para acá. Ah, no, chicos, ya no hay más notas. Entonces me voy a regresar. Mmm, bien. Aguas con las manos esas. Porque nos pueden dañar y eso es realmente malo. Llevamos por aquí. Mmm, bien. Aquí no hay nada. Creo que no, chicos. Ah, pero miren, aquí hay notas musicales. Mmm, pues ya prácticamente llevo las todas, chicos. Mmm, bien. Aquí, chicos, esto es agua hirviendo también, ¿verdad? A ver, Banjo. Eso, mero. Bien, aquí en el Switch quiero pensar que no me hace daño. Bien, ahora es momento de irnos hacia acá, chicos. Sí. Es momento de irnos hacia acá. Eso, mero. Quería eliminar a ese nada más. Sí. Bien. Aquí, chicos, hay cosas interesantes. Entonces vamos a capturar todo lo que encontremos. Todo lo interesante que veamos hay que hacerlo. Oye, escuché un Jinjo que anda por ahí. Ay. Bien. Mmm, pues vamos a comenzar, chicos. Ay, ay, aguas. Con esa cosa que escuché que... Aquel Jinjo supongo que es falso. No creo que sea verdadero, ¿verdad? Ahora... A ver... A ver... Sí, es falso. Je. Mmm, aquí que habrá, chicos. A ver... Aguadonjo no tan cerquita porque si no te dañas aquí también a ti mismo. Ah, miren, chicos, están estas cosas. Con estos... Quizás pueda subir... Para... Por aquí, chicos. ¿Dónde estaba el... Aquí? Yo creo que sí, chicos. Necesito subir por aquí. Uy, uy, uy. Uy, sí, salto, chicos. Vamos, 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 vamos. Que nos acabe, que nos acabe. Ahí está. Ah... Pues bien, chicos. Están esos mismos tenis para bajar, ¿verdad? Ah... ¿Qué habrá para acá? No se puede saber. No lo sé. No tengo idea. Veamos... ¿Qué hay para acá? Uh, magnífico. Está un... Una hojita de cheato. Y eso es genial. Mmm... Pues creo que ya atrapé todas las hojas de cheato, chicos. Sí. Todas las que debería de haber en este nivel. Creo que ya las atrapé. Saben, chicos, voy a bajar con las plumas de invulnerabilidad porque... Está alto. Aquí. Sí. Mmm... ¿Qué habrá para acá? Uh, de aquí puedo salirme, chicos. Ah, ya sé dónde conduce esa puerta. Aquí, chicos. Conduce a este amigo. Sí. Sí, aquí hay un gigi, chicos. ¿Se acuerdan del fútbol maya? Pues aquí está. Bien. Ah, mírenme aquí que habrá. Uh, genial. Allí hay municiones, chicos. A ver, a ver. Aquí creo que tengo que venir para acá, ¿verdad? Ahí hay aguas, 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 aguas. Con esas cosas, chicos. Sí. Eso, me va a ir. Vámonos. Uy, uy, uy. Ahí está. ¿Y para acá qué habrá? ¿Qué hay para acá, chicos? Veamos. Echemos un vistazo. ¿Hay un switch? Ay, pero debo de venir solo con Banjo. Sí. No debo de venir con los dos, sino solamente con Banjo. Bien, pues ahorita voy con Banjo. No hay problema. Sí. Bien. Pues entonces, igual dejemos nos caer, chicos. Con invencibilidad, eso mero. Para no tener problemas. A ver. ¡Banjo! Ay, qué mano. Te puedes voltear. Ahí está. Ahí está. Entonces, solo tú, Banjo, eh. Solo tú. Ahí está. Ahora. Agárrate, Banjo. Aléjate. Ay, 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 ay. Sí, ten cuidado, Banjo. Sí, porque... Si no... Allá abajo alcancé a ver un switch. Sí, chicos, alcancé a ver un switch. Y yo creo que ahorita lo voy a hacer. A ver, pero antes... Es necesario que presione este. Bien. Y con este switch, chicos... ¿Qué pasa? Ah, ok. Ahí, ahí con cazole. Apenas volando, yo creo, chicos. Porque se ve que sí está alto ahí. A ver... Alcancé a ver, chicos, que había un switch. ¿Por dónde pudo haber estado? Quizás para acá. No tengo unidad, chicos, la verdad. Ah, sí, miren, chicos, aquí está. Con este switch, ¿qué va a pasar? Ah, ok. Puedo... Ah, ok. Puedo salir y puedo hacer aquel Jinjo. Ok. Bueno, ahorita lo haré. Ah. Y me acuerdo de eso, chicos. Es necesario que vaya con cazole. Aquí está la salida, ¿verdad? Ah, sí. Genial. Bien, pues con cazole debo de volar hasta ahí arriba, chicos. Hasta allá ando alto. Entonces, bien, vámonos volando. Vámonos, vámonos. ¿Qué dijiste, idiota? ¡Cazole! ¡Cazole! Te puedes subir ahí. A ver... Me voy a ir por aquí, chicos. Mejor me voy por aquí. Me voy a ir a la segura. Sí. Ja. Cazole casi no tiene energía, va. Aquí es donde hay que recordar, chicos, el consejo que nos dio este estimado amigo. Que si las cosas se ponían calientes, que nos acordáramos de nuestro otro amigo. Ahí está. ¿A dónde hay que ir, chicos? Supongo que a una parte alta, ¿no? Quiero yo pensar. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde podrá ser? Ah, sospecho que es aquí, chicos. Sí, aquí. Es aquí. A ver... Uy, qué sole. Ahí está. Eso, mero. Ahora, chicos, esta puerta se abre totalmente y... Ah, ok. Se abrió la de al lado, chicos. Bien. A ver, tal. Ahí está. Bien, ahora... Pues hay que... Agárrate de aquí, Banjo. Al sonero y... Hay que llegar acá, ¿eh? Ahí está. Listo. Esta se abre totalmente y... ¿Cuál se abre ahora? ¿Se abre? Ah, la del gigi, chicos. Ah, ok. Pues entonces... Sacá, sole. No tiene casi nada de energía. No. Y eso, obviamente, es peligrosísimo, chicos. Es peligroso. Ahí está. Ya hice un gigi más, chicos. Bien. A ver, Banjo. ¿Tú cuántas energías tienes, Banjo? A ver, necesito que duermas, Banjo. Sí. Te vas a reunir con un cazole. A ver, Banjo. ¡Ve! Oh, el B no funcionó. Ah, pero no me hice daño, chicos. Porque ya está el chat activado. Donde no te haces daño. En las caídas. Ahí está. Bien, pues ya quedó, chicos. Entonces, ahora, pues... Vamos a hacer aquel... Al Jinjo que está allá, chicos. Pero es necesario buscar una salida. Ahorita ya lo podemos hacer. Sí. Pero ¿dónde habrá una salida, chicos? Ni tú, la salida de este lugar. Ahí está cerrado, ¿verdad? Ni tú, abrir. Pero ¿dónde podrá ser? Aquí no, chicos. Aquí se encuentra el fútbol. Y del Coliseo. A ver, para acá. A no ser que sea por aquí, chicos. No lo sé. Puede ser. Quizás, tal vez, a lo mejor es posible. Es probable. A ver, veamos. Uy. Ah, aquí es, chicos. Es aquí. Genial. Bien, atrapemos energía. Eso, me doy. Ah, pues tengo toda. Entonces, no era necesario. Bien. Ahí está. A ver, vamos a ver una vez más. Salto una vez más. Bien, chicos. Aquí yo creo que voy a utilizar las plumas de invencibilidad. Sí. Ahí está. Atrápalo eso, nero. Ahí está. Así con las plumas de invencibilidad, chicos. No hay ningún problema. Ah, miren. Hice un Higi. De la familia del Jinjo verde. Bien. Pues ahora, chicos. Ah, no. Esa cosa que está allí. A ver, veámosla. No, 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 no. Mejor ahí la dejaré. Sí, vámonos, por favor. Sí. Tengo toda mi energía. Y con esa cosa, chicos, me equivoco y me quedo en uno nada más. Bien. Pues vámonos entonces ahora, chicos, al fútbol. A ver qué tal nos va, chicos. Porque en esta ocasión sí está más complicado. Sin más que decir, chicos. Entremos. Bien. 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 Así es, chicos. Vámonos entonces a transformarnos. La, 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 la. Bien. Nos vamos a transformar, chicos. A ver. Ahí está. Ahora soy un piedro Y los piedros podemos jugar fútbol Así es chicos Vamos a ver que nos depara el destino Vamos a ver que nos depara el destino chicos Bien, estamos aquí en el En el bosque de la serpiente de Jade Vámonos entonces al Al museo del fútbol Ahora En el estadio del fútbol Maya Ahora si chicos Nos encontramos acá chicos Ahora Bien, soy un piedro chicos Y los piedros podemos jugar fútbol Hablemos con este amigo ¿Qué dices tú? Bienvenido al Fútbol profesional Al campeonato Dice, aquí hay una pequeña diferencia Dice, gana la puntuación más baja Dice, empezamos con los cuartos de final Ok, puntuación más baja Perfecto Entonces si gana puntuación más baja chicos Hay que meter goles en las porterías de los otros Sí, por ahora Dice, esto ya no es la liga Maya O sea que estos ya son profesionales Que gane la mejor piedra Yo me voy a quedar de portero chicos Sí, me voy a quedar de portero A ver, si veo que algo viene para acá Intentaré detenerlo a como de lugar Si gana puntuación más baja Hay que detenerlo a como de lugar Sí, esa cosa pueden lanzarla para acá Sí, llévenselas por allá Aquí hay muchas pelotas cerca de mí Váense por allá Váense por allá No, para acá no, para acá no Sí, a ver, aquí hay muchos balones Vamos a deshacernos de esos No importa, no importa Para donde sea que se vayan Ay, debo de proteger mi portería Ahí está Échenla por allá Para acá no ¿Qué dijiste? No, 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 no Para acá no echen goles Sí No vente Vete por allá Genial Puntuación perfecta chicos Eso me gustó chicos Genial ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Dice Que he ganado los cuartos de final Ahora Siguen las semifinales Genial Bien Pues me quedé de portero mejor chicos Pero pues ahorita a ver Veamos qué nos separa el destino Bien Uy, uy, uy Estamos en las semifinales Dice Tú estás jugando ahora Con los chicos grandes Que gane la mejor piedra Rayos Aquí tengo que Tengo que Meter los máximos Aquí a mi portería chicos Sí Ay, ya dice amarillo Está ganando muchas Ay, ya voy a ver Aguas con el amarillo Aguas con el amarillo Chicos Que ese amarillo Está obteniendo demasiadas Sí Ay, ay, ay Ay, ay Las dos Ay, esa se la llevó Aquel da Ah, genial Gracias por ponérmelas Aquí cerquita Aguas con el amarillo Chicos El amarillo Hay que tener cuidado con él Sí Ay, allá cerca El amarillo Ahí va A ver Vamos a quitárselas Vamos a quitárselas Eso mero Sí chicos Porque Los demás no me preocupan tanto El amarillo Es el que me preocupa mucho Sí El amarillo Ay, 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 ay 31 Ah, genial Les gané Magnífico Ah, genial Genial He ganado He ganado He ganado Listo chicos Dice Tú has ganado Las semifinales Genial Dice Que me espera La final Genial Pues estas dos Anteriores chicos Las gané Al primer intento Magnífico Quién sabe Cómo me voy a ir En esta chicos Esperemos que me vaya bien Esperemos que sí Bien Vamos entonces A proseguir chicos Bien Me dice Que nunca sería el campeón Bien Aquí chicos La estrategia es quedarse ¿Por qué me ponen dos Aquí Cerquita? Váiste por allá A ver Aguas 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 Que las pueden lanzar Para acá Así que aquí Yo soy portero Sí Me voy a quedar aquí Que se vaya por allá ¿Saben qué chicos? Yo creo que a lo mejor Las voy a destruir Por el momento chicos La estrategia Ay Cosa No inventes ¿Por qué cuatro? ¿Ah? ¿Cómo que cuatro? ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? No pueden valer demasiado Cuidado Ah no Si valen cuatro Chicos Entonces ¿Por qué aquel Tiene catorce? Gané chicos Gané Genial Bien Pues ya quedó chicos Dice Yo te declaro El nuevo Campeón Del Fútbol del Poliseo ¿Hay algún trofeo? Por supuesto Ahí está chicos Esta última Esta me costó más Chicos La razón Fue porque Y Y Al principio Estuve practicando Yo pienso que este fue chicos Como mi ¿Cómo se puede decir? Quizás El intento número Seis Yo creo Sí Más o menos Bien Pues ya Ya quedó chicos He ganado Entonces Por fin He ganado Sí Y ya había ganado Antes chicos Nada más que me apareció Un error De espacio No mapeado Pueden creerlo ¿No les ha pasado chicos? Que Hacen algo bien difícil Y sale un error Así de la nada ¿Qué onda con este error? Y pues ya te regresa Pues eso me acaba de pasar Bien Pues bueno Vamos a regresar entonces chicos Al Una vez más Vámonos al Vámonos al Mundo donde estamos Así es Bien Vámonos de este lugar Ahora, ahora, ahora Ahí ya está Vámonos entonces Al Coliseo Al Coliseo Vámonos Vámonos ya Y bien Pues entonces Vamos a Ahora chicos Aquí ya hice todo Sí, ya hice todo Ese Jinjo es falso Así es que Lo ignoraré Jeje Sí Vamos chicos A activar el El ferrocarril chicos El tren Para activarlo Hay que ir al Switch Hay que presionarlo Bien Bien El Switch Si no me equivoco Ahí está Magnífico El Switch Se encuentra Acá arriba Chicos Sí Se encuentra ¿Por dónde me convendrá irme? Vamos por aquí ¿Sí será buena idea Irme por aquí o no? Esperemos que sí Bien Bien A ver Aguas con las manos Ay manitas Dejen pasar Por favor Bien Se encuentra acá Chicos El Switch Se encuentra Hasta acá Hay aguas con esa cosa Que me puedo Cuestrar problemas Sí Hasta acá Me vienes a seguir Cosa A ver Ven otra vez Ahí está Bien Acá chicos Acá se encuentra El El Switch Vamos a pasar por Un cuantos huevos de hielo Bueno yo ya tenía Todos Pero no importa Bien A ver Ahí está Genial Una vez que ha sido abierto Chicos Es necesario que subamos Así es Vamos a subir Al tren Necesitemos que el tren Este aquí Entonces Pues hay que ir A la estación Para traerlo No sé en dónde Estará chicos Pero Ah voy a utilizar Las plomas de invencibilidad Para llegar Para llegar más rápido Y no dar vuelta Hasta allá Se Bien Bien Banjo Ahí está Listo Entonces Entremos Muy bien Aquí hay municiones Necesito Necesito huevecillos Ah necesito Estos de Hay aguas Con esta cosa A ver Esperemos que se Hagan de Ahí está Listo Ahora sí chicos Traigamos al tren ¿Qué dice? Chusby está viendo Las pinturas En la cueva En Terridactilandia Deseas que pase Deseas que pase por ti Claro que sí Que pase por mí Entonces Sal de Terridactilandia Y vente para Acá Ahí está Ahí vemos Como el tren sale De allá Oh sí Miren chicos Y si hay Algunas pinturas Lopestres Ajá Bien Ahí está Chusby Magnífico Ya Aquí está Chusby El tren Listo Perfecto Pues vamos Entonces A traer A A Gobi Vamos a Hablar Con Gobi Chicos Gobi El camello Pero para ello Pues hay Que volar Si chicos Hay que volar Bien A ver Banjo Estás a quemar Banjo Realmente Esto es malo Y de acá Chicos Yo creo que me voy a ir Para acá Si vamos Para acá Agua es Manos Esas A ver Esperemos Que hay Hagan Lo suyo Sonero Vamos Para acá Chicos ¿Dónde voy a caer? Ouch Bueno no importa No no importa Chicos Ahorita lo importante Es ir hasta allá Que necesito Subir allá arriba Y para ello ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ay Ya Ya Voy a ir por acá Chicos Para llegar más rápido Si Vámonos Por acá Aquí está Aquí está un campamento Chicos Después yo creo que voy a venir A este lugar Bien Y ahora chicos A volar Así es Que muy alto Debemos de llegar Ahí está Pues vámonos hasta allá arriba Chicos Hasta acá arriba Un poquito más arriba Un poquito más Y aquí Ahora Ahí está Pues ya ni modo De banjo A ver Entremos aquí Hablemos con este amigo Que dice Por favor Mi preciosa Agua No Otra vez Échasela al tren Dice Ay no Y se me tomó Guardar esta agua Desde el juego pasado Y que dice Chuffy Dice Ah Si Dice Ahora Que mi caldera Está más fresca Podré ir A la estación Congelada Ah La estación congelada Chicos Entonces vamos a activarla Ajá Bien Para activarla Chicos Es muy simple Vamos a transformarnos En una bola de nieve Chicos Sí En una bola de nieve A ver Mano Aparece Eso mero A ver Tú Vuelve a aparecer A la pared Banjo Ahí está No A la pared No Banjo Bien Pues vámonos Entonces Vamos La 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 Ahí está chicos Y bien Pues ya de aquí Ya podemos irnos Banjo Banjo ¿Dónde está para subir? Aquí es Por aquí podemos subir, chicos Pero esta vez nos vamos a ir hacia abajo Sí Voy a ir primero para acá, chicos Lo que pasa es que quiero atrapar todas las notas Antes de... Ay, ay ¿Por qué apareció el símbolo de la pluma de invencibilidad? No sé Bien, a ver, hablemos con esta amiga Dice, ¡Ey! Hombre joven Si yo soy Mildre, el cubo de hielo Dice, estaba aquí con mi esposo George Pero de repente una terrible ventisca se lo llevó y él voló por el cielo Y No es obvio Quiero que me vayas por él y me lo traigas Ay Es un problema, chicos Porque adentro tiene un Jinjo A ver si me acerco de nuevo Que dice Mi esposo George voló por el cielo Dice Y no te pienses llevar a este pequeño hombrecillo que he adquirido Pues... Yo creo que voy a tener que utilizar Fuerza Bruta O no le puedo hacer daño ¡Ups! Dice Dile a George que su cena está en... Dios mío, qué barbaridad Pues he eliminado a alguien, chicos ¿Qué onda? Pues ya ni modo Bien Pasemos por aquí, chicos ¿Se acuerdan del pez que atrapé? Vamos a hablar con esta doña ¿Qué dice? Dice Gracias por toda tu ayuda, Banjo Ok ¿Y tú qué dices, amigo? Hola, Boggy Dice Mira mi nueva televisión panorámica Tiene muchas características Seguro que sí Dice Claro Dice De hecho Dice Tiene 100 Hz Dolby 5.1 Zordón Muchos canales Muchos puertos Y tres controles remotos Y Oh, perdón Dice Pero No he ido a comprar en línea Visualmente con su hambre Ay ¿Y qué es lo que quiere? Un gran Pez Oh, ya se lo comió, chicos Espera Ahora Pues ahí está, chicos 70 higis Dice ¿Qué? ¿Qué es eso? Wow Dice El pez al parecer Y se come un gigi Dice Si no es comestible No lo quiero Dice No te preocupes, Boggy Lo añadiremos a nuestra colección Me parece bien Dice Bien, pues Al parecer es ejercicio, chicos Esta música Y ya crecieron Y ya crecieron Pues está bien eso, chicos Bien Vámonos entonces Bien Bien Pues yo creo que ahora Lo que voy a hacer Va a hacer Va a hacer Ir hacia acá, chicos Bien Antes de De irme, chicos Voy a transformarme en bola de nieve Así es Me voy a transformar en bola de nieve, chicos Pero antes de Pero antes de transformarme en bola de nieve Necesito Necesito atrapar Esa cosa, chicos Que está ahí abajo A ver Atrápala, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y listo, chicos Entremos a este lugar Y bueno Pues hay que transformarnos Bien Haremos dos cosas, chicos Con la bola de nieve Dice ¿Tú tienes un globo? ¿Querer dar a Jumba? Claro que sí Dice Seguro Dice Lo lanzaré adentro A ver Échalo ahí Bandeo Eso, mero Magia lista Salutar en piscina de Jumba Ahí está Pues bien Bola de nieve seremos Y en bola de nieve Nos transformaremos Bien Dice Boomba Llamar a esto Bola de nieve Usar el control B Para Crecer O para atacar Bien Pues entonces Vámonos Bien Vámonos de volar, chicos Aquí pues hay que subir Sí Hay que llegar A la parte superior, chicos Ahm ¿Dónde está el teleport? Aquí está, chicos A ver Ahí está Vámonos a A la parte superior, chicos Sí Ah, pues aquí hay calor, chicos Aquí hay calor Me tengo que alargar luego Porque aquí hay calor Y entonces La bolita se derrite Sí Bien Bien Ahora Pues yo creo que Agua 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 Eso mero Ya creci Entonces Vámonos Sí Solamente quería crecer, chicos Para Para presionar el switch Este que está aquí Miren Dice Dice Uh Veremos si esto Saca algo De ahí abajo A ver Pues yo creo que Va a sacar petróleo ¿No, chicos? Sí Yo creo que va a sacar petróleo ¿O qué podría sacar? No sé No se me ocurre A ver Oh, un higi Chicos Ese es un higi Sí Pues bien, chicos Ya podemos hacer un higi Que es justamente Ese de allí Ahí está Uh Genial Dice Aceite Tóxico Ok Pronto iré por ese higi, chicos Pronto iré por él Bien ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues vámonos Vámonos Vámonos, chicos Vámonos Lo siento Oh, lo siento Pero yo voy corriendo Espera, espera ¿Para acá no era? ¿O sí? ¿O sí era para acá? Ah A ver, cámara Por favor, aléjate de mí un poco Ahí está No, para abajo no Es para arriba Ahí está Y aquí, chicos Ah Allá enfrente se encuentra Nada más Nada menos que El perrocarril Entonces, bueno Pues ya lo presionaremos Listo Oh, wow Pues ahí tal, chicos Aquí están las dos estaciones de tren Entonces, pues bueno Yo creo que va a ser todo por hoy En el siguiente video, chicos Haremos la parte helada Sí Mientras tanto, bueno Pues me agrada haber concluido El video Haciendo ambas cosas Ahí está Ambas estaciones de tren Vámonos Hubieran hecho la puerta más grande Para no estar quemando La bolita de nieve Pero ni modo Vámonos entonces Sí, ya sé Entonces, ahí está Bien Magnífico Entonces, bueno, chicos Y lo que voy a hacer, chicos ¿Se acuerdan del secreto Que nos dijo Que decía en uno de los letreros Que había Pobre que sole Que había Un Una conexión Entre Womba Y Mumbo Jumbo Es esta, chicos Entonces, bueno Pues Aquí le voy a dejar Que sale Vale, chicos Nos vemos en el siguiente video Les deseo que tengan Un muy buen día Bye Bye